Voy a poner la asistencia técnica que dice, doctorita. Ah, perfecto. Perfecto, licenciado, muchas gracias por la venia. Primero, con el saludo de la mañana, reciban todos los presentes. El saludo del jefe institucional del CIS, del doctor Moisés Rosas Febres, quien se encuentra en la ciudad de Lima. Nosotros, Comunidades Concentradas Regional, la UDR Junín, que siempre venimos coordinando con ustedes, más que nada con la Unidad de Seguros Públicos y Privados, liderado por el doctor Saulo Padilla. Y justamente el día de hoy es resultado de estas coordinaciones cercanas que tenemos ambas instituciones y la preocupación que también tenemos del seguimiento que realizamos a los procesos. Entonces, a todos los participantes, primero agradecerles por su tiempo, en el cual están esperando esta asistencia técnica que estamos programados en cuanto a lo que es traslados por emergencia, más o menos para poder tener un orden, ¿no? Todos y saber, tal vez hay otras personas que se van a ir uniendo, los compañeros. El día de hoy están convocados seis unidades ejecutoras, como lo ha convocado la Unidad de Seguros de Direza. Y el programa es el siguiente, ¿no? Vamos a iniciar la exposición teórico práctico de la normativa vigente de traslados de emergencia en cuanto a la resolución jefatural 132-2015 del Seguro Integral de Salud. Esto va a estar a cargo de la contadora Liz Buendía Martínez, quien es supervisora financiera de nuestra UDR y es uno de los supervisores que está a cargo justamente de la evaluación de estos expedientes al momento que llegan a la oficina. Luego, de culminada esta ponencia por parte de la contadora, vamos a seguir con la revisión de casos prácticos in situ de lo que se ha hallado en los diferentes expedientes a cargo del área médica, ¿no? Porque ustedes saben que todo expediente no tarifado, tanto los traslados por emergencia como los expedientes de sepelio, pasan por diferentes áreas. Una de las áreas que pasa al inicio es el área médica, el área prestacional a cargo de los médicos auditores que revisan específicamente los diagnósticos y el adecuado llenado, ¿no?, de esta hoja de referencia y tanto del formato único de atención del llamado FUA. Esta revisión de casos prácticos va a estar a cargo del doctor Francis Jara y de la doctora Milenka Martínez. Culminado esta presentación, vamos a tener una ronda de preguntas porque sé que existen varias consultas, varias preguntas a cargo de las diferentes personas responsables y de coordinadores de las unidades de seguro de sus ejecutoras que hoy están presentes. Esta ronda de preguntas vamos a tratar de abordar consultas tanto prestacionales, es decir, del área médica, como consultas financieras específicamente de lo que concierne a toda la parte financiera de lo que se presenta en el expediente de traslados. Culminada esta situación de toda la presentación, vamos a pasar a firmar compromisos, ¿no?, compromisos en los cuales sí hay una preocupación de parte tanto de la Unidad de Seguros de Direza como de nuestra parte, de que estos compromisos no solamente tienen que quedarse en un acta, sino estos compromisos van a tener que ser monitoreados, ¿no?, de parte de ambas instituciones. Felizmente, la hostetra Zara, pues, se ha hecho cargo de este proceso de traslados para que coadyuve justamente a la implementación en los tiempos más cortos de estas posibles observaciones que se está teniendo de forma repetitiva. En el mes de junio de este año se ha hecho una asistencia técnica, sin embargo, los expedientes que siguen llegando, lamentablemente, siguen con observaciones y a veces son observaciones que ya se tocaron en su momento y se siguen presentando, ¿no? Entonces, eso es justamente el objetivo de esta reunión, el hecho de conversar ambas partes, de ver la mejor manera de qué acciones se toman a nivel de los establecimientos de salud, de las microredes, de los hospitales o de las unidades de seguros para poder mejorar este proceso. Cuánto quisiéramos nosotros, que los expedientes de traslados lleguen de una forma completa a la oficina y nosotros, al evaluar, pasemos inmediatamente a aprobar este expediente. Sin embargo, encontramos, como ya les mencionaba, observaciones y que hacen que los tiempos también sean más largos hasta la aprobación del expediente. Y la otra situación también hace de que estos expedientes, ¿no?, al ser observados, muchas veces, a veces hasta se transpapelen y eso es un motivo de preocupación nuestro porque luego, cuando regresa con las observaciones a la UDR, es un doble trabajo. Nosotros evaluamos, observamos, nuevamente regresa y es un círculo al cual tenemos que hacer de que esta situación no continúe, sino que mejore. Para ello estamos también nosotros con toda la disposición, ¿no?, hacia todos los que están presentes y todos los que van a formar parte de este proceso de traslados para mejorar este proceso y estamos a disposición de ustedes, ¿no? Tenemos dos supervisores financieros en la UDR, la contadora Liz Buendía, como les manifesté, y el contador Eder Pumacagua, que justamente el primero de octubre, ¿no?, se ha incorporado al equipo de trabajo de nuestra UDR. También está apoyándonos en este aspecto de la evaluación de traslados la contadora Mabel Panés, quien es subgerente de la oficina, pero justamente en apoyo al área, ¿no?, para poder avanzar con toda la evaluación de los expedientes, es que también nos está apoyando. Entonces, eso sería por el momento del inicio, más bien con la venia de Diresa, daríamos inicio a la presentación por parte de nuestra contadora, supervisora financiera Liz Buendía. Obstetra Sara, le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctorita. Yo sé que esta asistencia técnica va a ayudar mucho a las unidades ejecutoras. De verdad, me alegra mucho la presencia que estoy viendo ahora, inclusive de las CIPRES, de las micro redes. Yo sé que tan solamente la asistencia, la presencia que están ahí demostrando ahora mismo, en estos momentos, eso quiere decir que ellos tienen toda, no toda la potestad de querer aprender, de querer enmendar esos errores que quizás han venido teniendo, que no, ya sea por una falta de asistencia técnica. Pero yo sé que lo vamos a poder superar. Doctorita, yo le doy el pase, porque yo sé que tienen sus labores ustedes programadas, más bien para que inicie la asistencia técnica, con la licenciada Liz Buendía. Adelante, Lizita. Buenos días. Gracias, usted, Sara. Bien, con los saludos de la mañana. Reiterar los saludos a la direza Junín y todos los responsables de traslados, en este caso, de las unidades ejecutoras, ¿no? Y el equipo también que nos acompaña de la UDA Rejunín. Bien, a continuación, vamos a dar inicio a la presentación respecto a la normativa vigente sobre procedimientos para el traslado de emergencia de los asegurados al Seguro Integral de Salud. Bien, como todos ya sabemos, la normativa actual respecto al proceso de traslados de emergencia vigente es, pues, la directiva administrativa 001 del 2015, ¿no? Sobre procedimientos para el traslado de emergencia de los asegurados al SIS, la misma, pues, que ha sido aprobada mediante resolución jefatural 132. Bien, a continuación, vamos a dar a conocer algunas definiciones operativas, como, por ejemplo, asegurado. Asegurado, pues, es la persona que va a ser la beneficiaria y que va a estar bajo la cobertura del SIS. Ahora, este asegurado va a tener el derecho de la asignación por alimentación durante el traslado de emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la alimentación va a ser cubierta para el acompañante durante los traslados de emergencia de los lugares o desde hasta los lugares que sean mayores a cuatro horas. Eso quiere decir que el traslado debe ser del lugar de procedencia hasta el lugar de destino debe ser de mayor a cuatro horas. tener en cuenta y muchas unidades que... Licenciada, disculpe que te corte. ¿Me estás compartiendo tu pantalla? A ver, vamos a volver. Autoricen, en todo caso, licenciada Sara. Algo más, disculpando que Liz está por compartir la pantalla, solicitarles, por favor, tuvieran a bien renombrarse. Acá veo personas que están con el nombre de administrador, están como dice Consuelo, hay otro que dice Cubantía, pero no sabemos quién es la persona. Para poder hacer el acta, licenciada Sara, necesitaríamos los nombres completos o por lo menos el primer nombre y el primer apellido y de dónde es la persona, ¿no? De acuerdo a lo que veo, también acá hay una persona que está registrada con el nombre de Liliana, otra con Leslie Zambrano, Milagros, entonces no podemos saber quiénes son, hay otro que dice Sí, entonces ahí sí es necesario por favor que se renombre. Sí se ve ahora tu pantalla, Liz, bien, gracias. Bien, entonces, este, regresamos un poquito en todo caso. bien, estamos, este, revisando la norma respecto a traslados de emergencia. Bien, ahí podemos ver, ¿no? La directiva vigente, la misma que fue aprobada mediante resolución jefatural 132 del 2015. Estábamos en la parte de definición de conceptos operativos, ¿no? En este caso, definiendo el concepto que es de asegurado, que es la persona que va a ser beneficiaria de este tipo de servicio que es el traslado y que pues va a encontrarse bajo la cobertura del CIS, es decir, esa persona tiene que tener la afiliación activa, ¿no es cierto? Que hay que tener en cuenta para que pueda proceder este tipo de servicio. Ahora, ¿quiénes son acreedores al concepto de la asignación de alimentación durante el traslado de emergencia? ¿Quién va a ser la persona que va a acompañar ese traslado, ¿no? En este caso, el personal de salud y el chofer. Ahora, ¿se va a reconocer la asignación por alimentación siempre y cuando esta referencia supere las cuatro horas del lugar de procedencia hacia el lugar de destino de la referencia? ¿No? Esta la vamos a encontrar muy bien detallada en el numeral 522. Entonces, ojo con este numeral, por favor. Ya hay unidades ejecutoras que en los expedientes están siendo observados porque no hay esta, no se supera este tiempo, ¿no? Del lugar de procedencia al lugar de destino. Liz, disculpa. Liz, sí, por favor, comparte tu pantalla, pon en modo completo porque se está viendo al costado las diapositivas y una por una. En modo presentación. Gracias, Liz, disculpa. Ok, doctora, gracias. Bien, si hay algo que de repente se deba aclarar en el momento de la exposición, no hay problema, pueden realizarlo y gracias por esto, ¿no? Cómo están visualizando ustedes también, que sea la mejor manera para que la exposición también nos quede un poco más claro y nos refuerce pues nuestros conocimientos y nos ayude a que nuestros expedientes lleguen de la mejor manera para ser aprobados en la UDR y no ser devueltos por observados. Bien, continuamos. Ahora, respecto a los daños a financiar, vamos a reconocer las dos prioridades. Prioridad una, cuando la emergencia o gravedad va a ser súbita extrema y prioridad dos, cuando la urgencia es mayor. Bien, concepto de referencia. ¿Qué es una referencia? Es un proceso administrativo, asistencial, mediante el cual una IPRES transfiere la responsabilidad a otra IPRES ¿no? De mayor capacidad resolutiva. ¿Y cuál va a ser el fin de este traslado o referencia? Es pues resolver un problema, ¿no? Ya sea porque la complejidad de la atención necesita de una institución de salud de mayor capacidad resolutiva, ¿no? Por ejemplo, o también puede ser por el tema de que ese paciente requiere de un diagnóstico que ese establecimiento no lo puede brindar, ¿no? Entonces, esta responsabilidad se puede decir va a ser transferida a otra para la atención de nuestro asegurado. Puede ser de una unidad móvil también que atiende un asegurado en cualquier punto de la ciudad también se puede dar, ¿no? Entonces, o en equipos de atención de salud de los tipos de oferta móvil como hay campañas de salud local, internacionales, hospitales de campaña u otros, ¿no? Todo este proceso que lleve a trasladar a nuestro asegurado o paciente con la finalidad de un, de resolver algún tipo de problema en beneficio del asegurado. ¿Qué es una contrarreferencia? Al igual que la referencia, también es un proceso administrativo asistencial mediante el cual la IPRES de destino de la referencia devuelve la responsabilidad de la atención en una salud de un usuario al establecimiento de referencia, o sea, regresa nuestra referencia a su lugar de origen. ¿Y en qué condiciones puede regresar este asegurado? Puedes regresar en la condición de curado, ¿no? Puede ser mejorado, ¿no? ya que no ha sido todavía mejorado al 100%, o en el peor de los casos, en el caso de fallecido, ¿no? Entonces, estos tres tipos de contrarreferencias se pueden realizar y reconocerlos. Bien, la referencia la referencia está sujeta a la directiva de viático por comisión de servicios. De acuerdo a nuestra directiva de viático por servicios o por comisión de servicios, ¿qué gasto se va a reconocer? Se reconoce lo que es alojamiento, movilidad y alimentación. ¿Ya? Entonces, la asignación por alimentación durante un traslado de emergencia se va a acoger a lo que es la directiva de viáticos y en este caso se va a acoger a la directiva regional que ustedes cuentan para el tema de comisión de servicios. Y ¿cómo vamos a realizar esta comisión o rendición? Se va a realizar ante la unidad ejecutora, en este caso no, que va a ser la encargada pues de revisar, de verificar que esa expediente de viáticos cumpla con toda la norma de tesorería, en este caso por viático de comisión de servicios. Recordando siempre que la el reconocimiento de alimentos es cuando el traslado de emergencia supere la duración mayor a cuatro horas. Este expediente debe contener los comprobantes de pago de manera original sin borrones, sin enmendaduras, ¿no? De acuerdo también al reglamento de pagos de comprobantes de pago. ¿Qué gastos nos va a reconocer un traslado de emergencia? Se va a reconocer el servicio de ambulancia de la IPRES que lo otorgó. Se reconoce el combustible. También el servicio de ambulancia privada en los casos que corresponda. El pago por servicios de transporte en vehículos particulares, pasaje aéreo, ya puede ser, ¿no? Pasaje aéreo, puede ser terrestre, fluvial, marítimo, etcétera, en el ámbito nacional. Incluye pagos de traslados de camilla, alquiler, equipos, insumos como oxígeno, ambulancia desde el aeropuerto, pago de peajes y tasa de embarque de corresponder. Y también la asignación por alimentos del acompañante durante el proceso de traslado. Al igual que los viáticos de un personal que va a acompañar durante la referencia y un chofer, ¿no? A continuación vamos a dar a conocer qué documentos debe presentar la unidad ejecutora para solicitar este reembolso por traslado de emergencia. Número uno, la solicitud de reembolso con el detalle de consumo por rubros. Luego tenemos el anexo uno, el formato de reporte de consumo, ¿no? Ahí deben detallar los datos completos. Muchas veces esos anexos unos llegan con datos incompletos. Si por alguna observación o corrección se cambia datos del FUA, por ejemplo, hay que corregir también este anexo uno. Debe llegar con los datos que pertenecen al FUA que se encuentra registrado en el Ciasis y contra el cual se verifica los datos que le corresponden. Asimismo, deben adjuntar el FUA, ¿no? Donde el código de servicio sea el 117, llenado también de manera completa y digitado en el Ciasis. Están llegando muchos expedientes sin digitación del Ciasis. Asimismo, adjuntar la hoja de referencia o contrarreferencia llenado correctamente y con las firmas y sellos correspondientes. Asimismo, los comprobantes de pago que son adjuntados para su respectivo reconocimiento deben de estar adjuntados en caso de ser un gasto de manera global, debe estar anexado su respectivo anexo detallando a qué referencias pertenecen el total del consumo de combustible. Bien, a continuación vamos a explicar el proceso de aprobación del expediente. La IPRES que realiza el traslado remitirá el expediente completo a la unidad de seguros de la IPRES para su revisión y digitación en el Ciasis. El plazo para esta digitación no debe superar a los 90 días calendarios. Luego de digitado la unidad de seguros en este caso de la unidad ejecutora es la responsable de remitir a la UDR estos expedientes previa verificación de los requisitos el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la normativa. Luego la UDR será la encargada de verificar y validar revisando los documentos adjuntos que no presenten adulteraciones en vendaduras añadiduras u otros de manera que los invalida. De ser correcto este será aprobado este expediente será aprobado a través del Ciasis para su posterior remisión a GNF programación o consideración en parte del pago ¿no es cierto? Bien ese es el proceso en sí que vamos a realizar en todo caso para el proceso del expediente de traslados. A continuación es un resumen de las consideraciones que debemos tener en cuenta en el marco de la directiva regional. En la directiva regional están mencionando o dice claramente los importes que corresponden por ejemplo si los viáticos están asignados por el importe de 150 soles. De estos 150 soles el 80 el 80 soles va a corresponder a lo que es alojamiento y 70 soles a alimentación. Entonces tengan en cuenta el cumplimiento de esta distribución del gasto de viáticos cuando realicen y sustenten también. ¿Ya? Algunas unidades ejecutoras adjuntan el 100% en alimentación. También están siendo observados estos expedientes porque no tendría relación con su directiva regional de viáticos. ¿Ya? Al igual que toda directiva de viáticos en el marco del reglamento de tesorería es pues los documentos o comprobantes de pagos tienen que cumplir los requisitos establecidos por SUNAT. ¿No? En este caso indica pues la unidad ejecutora y la fecha de emisión que tiene que tener relación con la fecha de referencia. A continuación vamos a dar a conocer hasta ahí hemos dado a conocer todo lo que es la parte normativa y de alguna manera se ha relacionado el tema de enfocar un poquito la parte que es más observada de la directiva regional respecto a la distribución de estos gastos de traslados. A continuación vamos a dar un recuento del análisis de la situación de resultados de evaluación de expedientes de traslados. En este caso estamos visualizando el resultado de evaluación de expedientes aprobados observados y o rechazados por la unidad de ejecutora en este caso el calendario septiembre. De todos los expedientes que se ha podido evaluar en este calendario las barritas en celeste son los expedientes aprobados y las de naranja o marroncito son los expedientes que han sido observados o rechazados. entonces en este caso tenemos por ejemplo quienes están participando jauja los expedientes de jauja son aprobados mira tres de treinta y ocho desaprobados y aprobados tres ¿no? tienen más de casi el noventa o veinticinco por ciento observado y el tres por ciento aprobado. Otra unidad ejecutora que también tiene mayor remisión de expedientes es la red de salud Bahía del Mantaro sus resultados para el calendario septiembre ha sido por ejemplo los aprobados son treinta y los observados diecinueve. en este calendario la unidad ejecutora que resalta con mayor desaprobación también es la red de salud bueno no está Chanchamayo ni Satipo en este caso Pichanaki si los observados también son más del cincuenta por ciento respecto a los aprobados entonces hay que poner énfasis o mejorar ese control previo antes de ser remitido el expediente ¿no? a la a la UDR ¿no? con la finalidad de que estos sean aprobados PANGOA de igual manera supera el cincuenta por ciento de desaprobados respecto a los aprobados bien Chupaca está dentro de los márgenes pero deberíamos también de preocuparnos en superar esas falencias de manera que lleguen nuestros expedientes para ser aprobados junín igual supera la cantidad de observados respecto de los aprobados ¿no? entonces de manera o a cada cierre de calendario se realiza la evaluación de estos expedientes el análisis respectivo y la verdad a pesar de las de las asistencias técnicas estamos otra vez haciendo la asistencia desde junio estamos a cuatro meses más o menos y continuamos no hemos superado esto esperemos trabajar y enfocar en mejorar esos resultados estos son los resultados del calendario de octubre octubre de igual manera la red valle del mantaro superan los expedientes observados a los aprobados bueno satipo ha cumplido con levantar las observaciones es por eso que tiene mayor expedientes aprobados jauja jauja continúa en los expedientes observados son mayores a los aprobados entonces pues poner importancia a este punto de remitir el expediente para ser remitidos previamente tienen que ser controlados ¿no? de manera que no se se eviten pues estas escalas están siendo de observación bien a continuación hay algunas presentaciones respecto a las observaciones frecuentes que se encuentran resultado de esta evaluación muchas muchas veces los expedientes de traslado no tienen concordancia los datos del FUA con el Ciasis ¿ya? por ejemplo envían datos incompletos no completan de repente la parte de de fecha de nacimiento no rellena si por ejemplo la persona tiene dos nombres Rosa Amalia solo ponen Rosa y se olvidaron de Amalia entonces los datos tienen que ser exactos al Ciasis contra el cual nosotros contrastamos la información también alguna manera de implementación sería bueno que ustedes acá de expediente no está en la lista de requisitos pero es indispensable que para reconocer este servicio deberíamos o la condición principal es que la afiliación esté activa ¿no es cierto? entonces es muy necesario que ajuntemos este formato de de afiliación donde se pueda contrastar los datos y esta manera también ayudaría que completen los datos de los demás del anexo 1 por ejemplo con los datos completos y correctos muchas veces los nombres también no están bien escritos ya sea que sea una S y lo pusieron una Z o una Z en el plazo de una S entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte esta otra presentación de igual manera ¿no? está mencionando porque ahí este se encuentra inconsistencia con los datos en el sí asís el expediente en físico ¿no? con los datos que se rellenan respecto a la fecha de nacimiento igual acá estamos mencionando haciendo énfasis que hay una observación frecuente que muchas veces no coincide la fecha de nacimiento o simplemente a veces no está bien llenado otro tema de observación también y se les ha pedido también incluso en el acta anterior se ha mencionado que si está el consumo de combustible es por un importe global que va a abarcar a varias referencias debe de adjuntar un anexo en el cual nosotros podemos verificar contrastar hasta cuántas referencias cubre un determinado comprobante de pago pero si no adjuntamos no podemos llevar un control hasta cuántas referencias me está cubriendo este comprobante de pago vamos a ser más estrictos y si se tiene que observar de repente al 100% los expedientes los vamos a hacer porque a pesar de solicitarles que ajunten este anexo de control algunas unidades ejecutoras no están cumpliendo con la remisión de este anexo ahora otra observación también muy frecuente es por ejemplo respecto al importe unitario del galón de consumo de combustible muchas veces el anexo por ejemplo acá la factura dice que el consumo unitario de galón es 13.30 y van al anexo 1 y le ponen 12.20 llena 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 que va a llenar este papelito llena mira entonces este hay que verificar estos datos pues ya que estamos llenando datos es que a veces se puede notar que trabaja un anexo creo para varios a la vez entonces ponen el mismo precio unitario que muchas veces difiere con el documento que se adjunta entonces tener énfasis en esa parte de manera que no no se vaya a observar ahora no olvidemos que nuestros comprobantes de pago si bien la directiva por favor apaguen los micros entonces si bien la directiva dice que como requisito hay que adjuntar comprobantes de pago pero no deberíamos entender que es original pero teniendo en cuenta de todo el proceso que se da en economía pues estos expedientes en original tienen que ser archivados en la oficina de economía razón por la cual se les pide que remitan el comprobante de pago o sea copia pero debe ser fedateada ¿no? fedateada certificada verificando su copia original ¿no? en la cual este expediente debe de tener detrás de la boleta los datos del paciente a quien se realizó la referencia ¿no? y de la persona que realizó él en este caso está cobrando por ese por ese servicio o por ese acompañamiento realizado en la referencia del paciente entonces mínimo se les pide que sea legalizada o fedateada el original del comprobante sin embargo el FUA y la hoja de referencia deben ser en original ¿no? muchas unidades ejecutoras las envían así yo creo que no tienen problema y así evitaríamos también que nuestras copias lleguen borrosas ¿no? algunas envían copias fedateadas pero a veces los datos ya no llegan tan claros como el original este es un ejemplo del anexo que se debe adjuntar al comprobante de combustible ¿ya? por ejemplo en este caso podemos conocer mediante este anexo hasta cuántos asegurados han sido referidos y que el consumo de combustible haya cubierto con el comprobante de pago ¿no es cierto? entonces esto es lo que se les está pidiendo una vez más enfatizar que deberían de adjuntar a todos sus facturas globales que envían de consumo de combustible ya por ejemplo en este caso una observación ha sido completar los datos del FUA porque muchas veces vienen incompletas y se les pide fedatear el comprobante de pago entonces conocidas ya lo que se está recalcando prácticamente nuestros expedientes esperemos lleguen al 100% para ser ya aprobadas en esta parte también podemos ver que la parte de la firma debe ir completo muchas veces cuando la referencia por ejemplo no acompaña de repente o no habría un familiar quién quién está firmando esto muchas veces llega vacío esta parte entonces hay que completar todos los datos ya por ejemplo cuando firma el asegurado ya ni le completan los datos entonces no es lo correcto esta parte del FUA debe ser completa llenada al 100% ya sea que la firma corresponda al asegurado o al apoderado acá igual es un ejemplo de las facturas que vienen así en global ¿no? por el total entonces hay que adjuntar su respectivo anexo a qué referencias corresponde el total de este comprobante de pago y el error muy frecuente que se encuentra también es el anexo 1 el anexo 1 tiene que ser llenada de manera completa por ejemplo este anexo vemos que está borroneado corregido con corrector ¿no? por ejemplo acá en la parte de diagnóstico ¿ves? borroneado ¿no? entonces hay que mejorar pues esta presentación del anexo ¿no? que sea clara sin borrones ni enmendaduras así lo menciona la directiva ¿ya? también el lugar de referencia tener mucho cuidado muchas veces el expediente dice la referencia es al hospital Carrión vas al Ciasis dice la referencia es al hospital hay que mejorar la presentación para los expedientes luego en esta parte final ya del anexo 1 se totaliza dice ¿cuánto es el gasto en combustible? tanto y el gasto en viáticos tanto y el total tanto muchas veces no completan esa parte final y se queda incompleto los datos del anexo 1 y todos con sus respectivas firmas de los responsables de la unidad ejecutora bueno eso sería algunas observaciones más frecuentes que se encuentran resultado de la evaluación pues de los expedientes de traslado de emergencia bien es cuanto puedo darles a conocer y un poco más reforzar pues la para la revisión de nuestra de nuestros expedientes la revisión de la normativa y que nos nuestros expedientes mejoren en la situación cómo van a ser presentados a la UDR gracias es lo que licenciada Liz buen día le saluda la licenciada Rocío Núñez de la red Jauja cómo está licenciada buen día buenos días bueno agradeciendo y buenos días con todos los presentes agradeciendo esta capacitación nuevamente licenciada tengo dos interrogantes que se han generado en el transcurso de este año usted dentro de la de las diapositivas menciona que las boletas de consumo por consumo viéticos de alimentación más que la alimentación solo van a ser reconocidas cuando son mayor de cuatro horas lo entendí así o entendí mal por favor quisiera que me aclare y lo otro es que en este tema de la pandemia desde que se originó del 16 de marzo que se dio la ley de emergencia pues los traslados que se ha estado realizando no se han podido adjuntar las boletas y no hemos tenido tampoco el alcance de ninguna directiva pero si nos han referido que existía una directiva o resolución donde mencionaban que la rendición de viáticos por alimentación y hospedaje podían ser rendidos al 100% por declaración jurada y la fecha de caducidad no la verdad que desconozco no sé si aún se mantiene vigente o ya se anuló esa directiva del 100% solo en declaración jurada para los traslados fuera de la región en el caso para Lima quisiera ese punto también por favor si me puede aclarar muchas gracias ok gracias licenciada bueno solamente para reforzar esa parte de respecto al traslado si bien es cierto el numeral 5.22 de la directiva menciona que la asignación por alimentos ¿no? el subsidio de alimentación diaria brindada al acompañante durante los traslados de emergencia para aquellas referencias cuyo lugar de destino y lugar de precedencia tenga una distancia que implique un traslado mayor a 4 horas así lo menciona la directiva ¿no? entonces hay que tener en cuenta eso ya eso sería respecto a la primera pregunta ahora si bien es cierto este en el tema de traslados de emergencia si pues salió el decreto de urgencia en el cual menciona que el reconocimiento de de viáticos va a ser reconocida al 100% mediante declaratoria de emergencia pero dada la situación ya sabemos que la mayoría ya se ha se ha levantado pues o sea hoy día por ejemplo no podemos decir que vamos a seguir pasando declaraciones juradas ¿no? respecto al 100% de gasto porque ya están atendiendo los restaurantes y demás este negocios en el cual puedan este ustedes obtener sus comprobantes de pago ¿no? si ya justamente ayer hemos tenido reunión con GNF en el cual se les ha pedido las precisiones respecto a a este tema del manejo de declaración jurada ¿no? por el 100% eso es lo que le puedo dar respuesta a su consulta gracias licenciada Liz licenciada Liz sobre el tema del primer punto sobre el reconocimiento de alimentación solo para mayor a cuatro horas de traslado en el caso de Jauja y por ejemplo Oroya que es parte de la jurisdicción de la red Jauja hay traslados que no superan definitivamente las cuatro horas sino que están dentro de las cuatro horas el tema es de que a nivel de dirección se sacó una resolución donde se autoriza o se aprueba que se le realice un pago por traslado al personal que acompaña la referencia en este sentido a nosotros nos solicitan boletas de consumo de alimentos pero si usted me dice que entra a la directiva y ya me está aclarando que no no se reconoce o no está contemplado lo que es factura por alimentación si no pasa las cuatro horas de qué manera entonces yo justificaría ese viático que yo en este caso solo justifico dos horas en mi traslado por el tiempo y distancia y de acuerdo a la resolución que salió de direza nos hace un reconocimiento de 75 soles por dos horas de traslado que es lo que se le paga al acompañante al personal de salud que realiza ese traslado ahí va mi duda también porque nosotros nos hemos recibido también esa resolución de direza para apuntar o anexar las boletas de consumo y han sido observadas justamente y me imagino que es por este tema de que no superamos las cuatro horas ¿cómo rendiría yo o solamente hago una declaración jurada simple por esos 75 soles para que direza también lo considere y se le pueda pagar al personal por ese por ese viático por acompañamiento de traslado en emergencia bien licenciada respecto a los traslados que no superan las cuatro horas de acuerdo a la directiva solamente se va a reconocer el gasto en combustible ¿no? eso lo menciona incluso menciona este la asignación de alimentos solo se va a reconocer si es que el traslado es mayor a cuatro horas y lo menciona la directiva ahora usted me menciona la resolución de direza bueno nosotros realizamos la evaluación del expediente en el marco de esta directiva ¿no? entonces si habría sido aprobada dentro de esta directiva de repente la resolución sería diferente pero no no es lo que ocurre actualmente solamente la que se encuentra vigente y como nos menciona GNF próximo a ser modificado ¿no? pero el manejo de expedientes de traslado de emergencia están sujetas a la directiva actual aprobada con RJ 132 del 2015 la usted que está a cargo de traslados a nivel de direza región juní por favor yo conversé con ella varias veces quisiera tal vez ser el momento oportuno para aclarar este tema ha sido mucho tema de interrogatorio de mi parte creo que también con la licenciada Liz con usted y también con la usted trasara sería bueno ponernos de acuerdo en algún momento mejor que si pasaba ¿no? de que si podíamos rendir esos viáticos por 75 soles con boletas de consumo ahora usted me dice a nivel de UDR no está reconocida esta resolución y bueno otro punto más buenas te habla Saulo sí Isa solamente para terminar un ratito doctor y mi última pregunta en el caso de la pandemia se han suspendido y Jauja no ha presentado expedientes y eso ya quisiera anticipar los expedientes que se han ido armando y presentando debido a la pandemia han sido presentados sin feratear ya que el personal que ferateaba los documentos por el tema de ser mayor de edad y por exposición de riesgo por morbilidad han sido suspendidos dentro de sus actividades en tanto para no retrasar muchos de los expedientes que han estado en espera para ser ferateados se ha tenido que presentar así tanto así que es probable que nuevamente Jauja termine siendo observado con muchos expedientes una buena cantidad en su mayoría por lo que les estoy explicando han sido enviados sin feratear quisiera que en ese sentido también tengan cierta comprensión ya que ha sido involuntario todo por el tema del COVID ¿no? Gracias Al respecto licenciada mencionar y como en algún momento algunas unidades ejecutoras llaman y preguntan por ejemplo con esto del decreto de emergencia nacional muchas veces hemos tenido problemas de movilidad entonces y siempre les digo si un expediente por ejemplo saben que el plazo de acuerdo a la norma es 30 días y se pasaron un día o dos por X razones que pudieran pasar como por ejemplo no fedatearse tienen que adjuntar a ese documento mencionando qué es lo que ha ocurrido y por qué ha sido la demora entonces siempre les digo un expediente después de evaluado se va a quedar para archivo y si ese expediente ustedes le adjuntan un documento en el cual mencionan por qué ha sido el retraso la demora o justificando el plazo de demora entonces ese expediente en algún momento como se dice va a hablar solo y va a decir por qué ha sido aprobado fuera de plazo pero si ustedes saben que está fuera de plazo y me devuelven el expediente diciendo se levantó las observaciones pero pero no mencionan que está fuera de plazo y me demoré por esto o por lo otro pasó esto o se enfermaron todos no sé X razones entonces no pues vamos a tener que devolverlos y decirlo justifica por qué la demora entonces eso es lo que hay que tener en cuenta recuerden que la evaluación de expedientes todo es en el marco de la directiva vigente en el cual están siendo evaluadas y nosotros también tenemos que verificar el cumplimiento de eso y si no adjuntamos algún sustento no podemos aprobarlo porque estaríamos aprobando en el marco de de no cumplir lo que lo que dice la norma entonces eso al igual que supongo que han emitido algún documento mencionando la situación por qué no ha sido ferateado esos documentos y ver la mejor manera pues no o sea o envían un documento en el cual mencionan y dicen tales expedientes están siendo remitidos sin feratear por tal circunstancia y la juntan a cada expediente vale pero si la mandan sin poner por qué de hecho van a ser observadas eso hay que tener en cuenta y siempre comunicándonos pues de repente antes de enviarlo o proceder cuál es la mejor manera de manera que nuestros expedientes no sean observados porque llegan acá no tienen ningún sustento van a ser observados entonces eso hay que tener en cuenta y este tema de observación pues nos requiere dedicación mayor horas de trabajo tanto para ustedes como para nosotros y eso es lo que se quiere evitar ¿no? eso es lo que le puedo mencionar licenciada muchas gracias licenciada Liz buenos días alguna consulta más bueno doctor solo quisiera hacer una pregunta sí diga adelante licenciada Liz buenos días le habla la licenciada Ana de la red chupaca licenciada con respecto a los fúas digamos a los expedientes aprobados siete que sale y tres expedientes observados lo que es el reporte del Ciasis de expedientes observados no me salen para ver si tenías esos tres expedientes observados y no se nos ha entregado buen día al respecto de repente mencionar que como menciona nuestra directiva también mi otra pantalón que me he puesto y esto ya me da no tan apegado no bueno este licenciada Ana buen día le estaba explicando respecto a la directiva mencionarles que posterior al cierre del calendario no tenemos también el plazo de 30 días para poder remitir esos expedientes observados en este caso chupaca ya han sido dejados en la UDR Junín y bueno seguramente ya en el transcurso de los días estará llegando a su unidad ejecutora para su respectivo levantamiento ya licenciada con respecto a los expedientes que han ingresado por ejemplo que todavía no están siendo pasado porque nosotros tenemos actualmente 385 expedientes de los cuales todavía no tenemos datos quiero pensar que es por lo que no se ha tenido un responsable de traslados lo que no tenemos todavía respuesta de dichos expedientes sí licenciada Ana es lo más probable recuerde que recién a partir de octubre se ha integrado al equipo el contador EDEP entonces ya vamos a mejorar ese la cantidad de expedientes en la evaluación de expedientes ¿no? seguramente ya en el transcurso vamos a continuar con esa avance de evaluación ya que comprenderán pues a nivel de la región son muchos expedientes que llegan y la capacidad operativa de la UDR también no está al 100% ¿no? entonces esa es una debilidad que creo que es conocimiento de todos ¿no? Gracias licenciado buenos días buenos días licenciada 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 me escucha hola buen día si se le escucha con mucho eco un apuesto silencioso muchos días le habla de la USPPR de Pangoa en el tema de los viáticos de una consulta dice que nos vamos a guiar de acuerdo a la norma a la directiva que tiene la región pero dentro de esa directiva nos piden el que debemos gastar en alojamiento 80 soles y en alimentos 70 soles eso es uno en el tema de los expedientes observados bueno no sé si pasó con otras redes que a nuestra red Pangoa tiene el problema de que no tengo la opción hasta la fecha de poder corregir en el sistema si asís es el tema que ahorita no puedo devolver los expedientes y el otro tema es que me están observando que ha llegado a destiempo el expediente en la época de la pandemia sabemos que en la época de la pandemia salió el decreto de urgencia porque no había movilidad para poder enviar a tiempo y mucho menos funcionaba a volver a cubrir nosotros enviamos por a volver a cubrir y es el tema que los expedientes se han demorado y nos están devolviendo observados porque es expediente a destiempo yo creo que eso también tendría que tener la comprensión la UR y de basarnos a lo que es el decreto de urgencia el otro tema es de que si usted me está mencionando ahorita que solamente van a ser reconocidos a partir de 4 horas nosotros tenemos el problema de que Pangoa siempre refiere a la Merced estamos hablando de 2 horas y media y también lo mismo va a pasar con lo que son de periferia no hemos estado haciendo expedientes de periferia entonces a partir de la fecha y lo más que estoy viendo va a ser un problema porque muchas veces lo de periferia traen con carros particulares y nos estaban haciendo una declaración jurada a todo costo que cobran la carrera y cobran la combustible en esos casos ¿cómo vamos a hacer? Bien buen día licenciado Natalí bueno al respecto mencionar que o sea no es que nosotros le estemos diciendo solamente estamos dando a conocer y socializando la directiva de traslados de emergencia que siempre ha estado creo que al alcance de ustedes solamente estamos enfatizando o mencionando lo que muchas veces son sujetos de observación ¿no? entonces en este caso el tema de de viáticos siempre hemos mencionado y también ayer que hemos tenido la asistencia por parte de GNF nos han precisado que debe estar en el marco de nuestra directiva regional en este caso de Junín entonces hay que enmarcarnos ahí y trabajar ahí pues antes de ¿no? ahora el tema de de la distancia también de igual manera lo menciona la directiva ¿no? es clara incluso se ha pedido también mejor precisión todas las dudas que ustedes en algún momento nos hacen llegar las trasladamos y a la y a la fecha también se ha hecho de conocimiento esto ¿no? que que no necesariamente pues este las referencias tendrían que que ser en eso mencionaron que están trabajando en la modificación de la directiva pues y esperemos que que de repente sea mayor completa de acuerdo a la necesidad de nuestra región ¿no es cierto? ahora el punto tres respecto a a destiempo debo mencionar o ya mencioné en el caso de jauja en el cual tendrían alguna dificultad seguramente sus expedientes han sido devueltos u observados ¿por qué? porque usted no adjuntó ningún documento mencionando que pues están fuera de plazos y y sustentando porque lo está enviando fuera de plazo entonces eso es lo que sí se les pide porque recuerda que nuestro trabajo si está sujeto a una posterior revisión de OSI entonces se encuentra el expediente ¿y por qué lo has aprobado fuera de plazo? entonces está sujeto a observación pero si en el expediente está adjuntado el sustento de la demora y la directiva bien claro dice que salvo se supere o sea autorizado por la UDR se pueda pasar bien se pasa ¿no? entonces solo les pido que hay que tener cuidado y y revisarse o armarse el expediente de acuerdo a la directiva eso es lo que puedo mencionar respecto a sus consultas buen día le habla aló ¿me escucha? si se le escucha oye buen día le habla la médico de San Antonio de San Amor justo ya con usted está aclarando solo nos lo hacemos de acuerdo a la directiva pero también nuevamente sugerir que no sé ustedes como ya autoridades ¿no? en este en esta rama de lo que es las referencias nos puedan apoyar ya que aquí en lo que es el menos pangoa como ya lo ha referido el licenciado Neftalí la realidad es muy distinta ¿no? claro a veces son dos horas de movilidad pero no es que haya carro a toda hora ¿no? incluso a veces vamos en moto hay que contratar motos hay que contratar carros que a veces te cobran la carrera 50 soles porque a veces no hay abastecimiento incluso de de movilidad del hospital de acá de pangoa entonces creo que ahí debería haber un reajuste ¿no? ya que acá se trabajan con personas netamente nativas ¿no? hablamos de extrema extrema pobreza en realidad que a veces hay que hacer chanchas incluso para para muchas cosas ¿no? las necesidades aquí al menos en la en selva central lo que es pangoa son muy distintas ¿no? y nuevamente pedirle que por favor haga un reajuste ¿no? en cuanto a esas a esas directivas que tienen ya buen día licenciada sí o sea ya como mencioné las las necesidades de repente de la región que podríamos tener se les hace llegar al nivel central para que tengan en cuenta en la formulación de las directivas que que trabajan ¿no? sin embargo aclarar de repente lo siguiente si bien es cierto estamos hablando de las cuatro horas de traslado estamos hablando respecto a alimentación o sea no les vamos a reconocer alimentación pero sin embargo el combustible sí se les va a reconocer entonces este por ejemplo usted está mencionando el traslado el traslado ya sea con ambulancia o particular se les va a reconocer ¿no? el tema de mayor a cuatro horas lo que se les está precisando o se entiende de la directiva es que es para el tema de alimentos ¿no? de los acompañantes para el asegurado que está siendo referido buenos días buenos días con todos quisiera complementar a lo que dice la contadora Liz buenos días con todos mi nombre es Eder Kumakawa respecto a su consulta referente a viáticos como bien menciona la contadora Liz indica que solo no se les va a reconocer alimentación ya que viáticos compren alimentación hospedaje y movilidad más no el traslado ¿no? ese traslado no es considerado diáticos por ende se les va a reconocer complementando a esto respecto a la duda que tienen si la distancia es menor a dos horas si en su directiva de ustedes menciona que en alimentación se les va a otorgar como máximo 70 soles esos 70 soles se entiende que es por 24 horas o por toda la comisión si su comisión dura dos horas deberían ser prorrateado si es dos horas de repente 10 soles y ese monto podrían ustedes optar por que les reembolse por caja chica ¿no? ya para que no se perjudiquen respecto a nosotros no se les va a reconocer ese monto ahora también había escuchado que tenían la duda respecto al 100% de rendición con con DJ según el decreto de urgencia 25 2012 indica que se va a reconocer al 100% con DJ en el contexto de COVID solamente en ese contexto no podríamos reconocer con DJ cuando sean traslados en otro contexto y adicional vista esa norma legal indica que su vigencia es hasta el 31 de diciembre del 2020 eso es lo que podría complementar gracias si buenos días para complementar también de acuerdo a lo que están comentando miren la directiva de viáticos si regional y tanto las diferentes precisiones que van a tomar en cuenta en esta directiva lo trabaja la región o en este caso de igreza que tendría que sustentar adecuadamente ya son varios años que mantienen una misma directiva y el seguro integral de salud del CIS es muy cuidadoso y respetuoso justamente de las normas regionales entendemos tal vez las necesidades que ustedes tengan que están aterrizadas en las diferentes realidades de ustedes que están viviendo el día a día y la realidad de justamente trasladar situaciones de emergencia a diferentes horas que no es igual que una comisión de servicios regular donde uno tiene una hora de ingreso una hora de salida o una hora determinada de salida de una movilidad llámese un ómnibus o un auto entonces esa situación sí pediríamos a la unidad de seguros públicos y privados que tuvieran a bien ver la mejor manera dentro de la organización que ustedes tienen porque nosotros vamos a respetar la escala de viáticos incluso que ustedes pongan hay una norma superior a nosotros respetando el rango de normas que se tiene que es una norma justamente del Ministerio de Economía y Finanzas que no es otra cosa que justamente las posiciones y los lineamientos para que cada región pueda hacer ello y cada entidad también el SIS también tiene su propia norma su propia directiva para el tema de viáticos precisar esa situación y bueno también reiterar para todos los que se han estado uniendo durante el lapso de la ponencia que estaba haciendo la contadora Liz Buendía a quien agradecemos por su presentación manifestarle la disposición de nuestra UDR tanto del área financiera a través de la contadora Liz Buendía del contador Evo Kumacawa de la contadora Mabel Panes que también nos está apoyando por este tiempo y también del área médica del doctor Francis Jara y de la doctora Milenka Martínez para absorber las consultas no es que hoy día hacemos la asistencia y hoy día terminan las consultas ustedes saben que diariamente están saliendo nuevos casos nuevas situaciones nuevas emergencias y probablemente consultas que van a ir surgiendo a través de los días entonces con toda la disposición de poder absorberles al término de la ponencia les estaremos también dejando los números por favor Liz y por favor a los ponentes algo algo más que tal vez alguien tuviera una consulta gracias licenciada sí doctora muy buenos días quien habla es la monitora Cristina Ramos de la unidad de seguros públicos de la red de salud en el cual hay algunos inconvenientes con el tema de los expedientes de traslado ya que se ha venido observando de que hay expedientes que de acuerdo a la norma a nosotros nos están devolviendo después de un año entonces a nosotros nosotros tenemos bastante dificultad con ello ya que hay expedientes que se han dado el año pasado o sea se ha pagado al personal tanto los viáticos y como la movilidad de establecimientos lejanos que son más de cuatro horas ya y ahora lo que se está suscitando es de que los expedientes recién para este año estoy hablando de acá dos meses o a tres meses que nos devuelven esos expedientes ya en el cual observados para poder hacer para poder realizar el levantamiento de observación en el cual para empezar el personal que trabajaba el año pasado ya no se encuentra no viene elaborado segundo de que cuando se le pide para que hagan el levantamiento de observación del personal vino de otro lugar de otra región vino hasta hasta Huancaio a querer cambiar esa boleta que había sido observada pero lamentablemente ya para la fecha ellos ya están trabajando con las boletas electrónicas entonces en el cual ya no hay manera de poder cambiar esas boletas ya que esas boletas han sido del año pasado entonces ahora el personal a nosotros nos pide de que o sea se ha devuelto entonces tenemos estos inconvenientes licenciada entonces se les pediría de que por favor el tiempo que están revisando los expedientes es demasiado es muy muy prolongado entonces pedir por favor que si ustedes en un debido momento nos han manifestado de que no 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 hay personal pero yo creo que un año es demasiado licenciada Liz doctora Ana entonces en este caso por favor pedirles ¿no? de que sean el menor tiempo para que también el personal pueda levantar esas observaciones eso sería todo licenciada Liz sí bien estamos tomando nota de lo que se manifiesta sin embargo es una situación también que ya escapa a las decisiones de la UDR ¿no? ustedes saben que somos una unidad desconcentrada se ha hecho los requerimientos del caso de manera reiterativa ¿no? esperemos que nos puedan dotar de personal son varios procesos son 12 unidades ejecutoras son tantos procesos que tenemos que realizar justamente el seguimiento ¿no? y en cumplimiento también a las funciones por las cuales nosotros también somos contratados para el CIS sin embargo pues hay cosas que realmente ya estamos viendo que la capacidad operativa ha sido rebasada definitivamente por toda la cantidad de procesos que tenemos entonces nos han dicho que en los próximos días nos estarían dotando de personal situación de que estamos estamos esperando y si es así nosotros estamos con todo el ánimo de poder avanzar como bien ha manifestado la contadora Liz y también el contador Eder ¿no? esperemos romper esta situación ¿no? revertir esta situación para poder avanzar sin embargo cuando ustedes hablan de observaciones en el tema de boletas yo no creo que hayamos pedido nosotros como observación que cambien la boleta salvo que Liz me corrija esa situación si nosotros cumpliríamos la norma la directiva ¿no? regional donde ya te dan los porcentajes y te dicen qué es lo que tienes que hacer que es una norma de ustedes no es una norma nuestra lo vuelvo a repetir entonces no caeríamos en esta observación y fuera de ello hacerlo en su momento ¿no? una de las cosas que sí se me viene al recuerdo es de los expedientes que vemos estamos esperando para entregar el último día y quién habla el expediente por sí solo ¿no? los sellos los sellos que se tienen de recepción los sellos que se tienen al momento que están pasando de una oficina a otra dentro de la unidad ejecutora antes que remitan a nosotros se encuentran esas observaciones ¿no? al igual que en en sepelios ¿no? en sepelios porque justo el día 60 que se vence el día 60 no me recibieron no encontré la señorita no encontré la misma situación es con traslados o lo otro que es mucho más delicado es que nos están remitiendo a la UDR sabiendo que ese expediente va a ser rechazado ¿no? nos lo mandan y nos dicen pero ¿y por qué? si estaba extemporáneo cuando hemos conversado con las ejecutoras ¿y qué es lo que nos manifiesta? no es que respondanle a ustedes porque no queremos tener conflicto con el personal entonces tampoco de eso se trata si ya sabemos la norma sabemos que hay un plazo establecido para la presentación y estamos esperando uno el último día dos estemos mandando a la UDR para que la UDR le responda al personal que no le va a proceder no sé si eso es correcto si eso es correcto para ustedes es una sobrecarga igual de trabajo para nosotros porque igual tenemos que revisar el expediente y nos damos con la sorpresa de que es un expediente extemporáneo ¿no? en alguno de los casos Liz no sé si algo al respecto podrías manifestarnos por favor tal vez aclarar algo de lo que estoy diciendo y tal vez estoy equivocada doctora gracias bien licenciada de repente licenciada Cristina buen día mencionar respecto a lo que usted ¿no? está comentando tendríamos que revisar realmente el expediente ¿qué es lo que ha pasado con el expediente? ¿por qué tiene mayor a un año? generalmente a pesar de tener nosotros el recurso humano limitado se ha este organizado de manera que se atiende a los expedientes según cómo van llegando entonces algún tipo de circunstancias habrá tenido su expediente de repente para llegar a la distancia de un año no es tanto lo que estamos acumulado de expedientes estamos ya en este año evaluando los expedientes ¿no? con dos o tres meses de retraso sí pero mayor ¿no? generalmente estos tipos de expedientes han tenido algún algún tipo de observación de repente ha ido ha vuelto otra vez ha ido ha vuelto o por ahí se quedó tendríamos que ver sin embargo ahora usted menciona el tema de boletas y de repente a todas las unidades ejecutoras una boleta por ejemplo si has este consumido te equivocaste que en emitir la boleta de repente por por debería ser 100 va a ser 80 ya no vas a poder cambiarlo si se devuelve el expediente es de repente para quitar esa boleta y ya pues cobrar el resto o sea a esta fecha que vas a subsanar el importe ¿no? entonces hay que evaluar también ese tema y ahora por el mira sería realmente muy importante el hecho de que ustedes antes de remitir sus expedientes realicen pues un control previo y evitaríamos todos estos detalles que estamos mencionando inconvenientes ¿no? porque la verdad regresas un expediente observado ya pues antenas y que los otros salgan bien pero si a pesar de que envíes una observación y las que vienen continúan con esa observación la verdad deja mucho que decir también de repente de la efectividad del trabajo que hay que realizar ¿no? entonces yo una vez más reitero en que ustedes los responsables de las unidades ejecutoras y los responsables de traslados implementen pues un área que se dedica a revisar los expedientes antes de enviarlos a la UDR nos va a evitar mucha carga el hecho de devolverlos porque hay que devolverlos que está sujeta a plazos y todo eso ¿no? nos genera estrés para poder corregir esos expedientes entonces antes por ejemplo teníamos por evitar esta carga de volverlos a levantar al sistema y bajarlos otra vez al sistema cuando están observados a veces no se realizaba sin embargo le vamos a poner mayor énfasis a esto porque a pesar de que tanto para ustedes para nosotros nos genera carga pero nos va a ayudar a controlar mejor nuestros expedientes y hay muchas unidades ejecutoras que están solicitando levantar el sistema entonces de esa manera vamos a continuar trabajando y si tenemos que implementar medidas o algún aplicativo para poder mejorar nuestro control y hacer que nuestros expedientes lleguen al 100% revisados ya para ser aprobados nos vamos a evitar mucha factiga y vamos a avanzar y mejorar todos estos problemas y evitar sobre todo esos inconvenientes que ustedes siempre manifiestan que a las personas no se las puede ubicar luego para levantamiento de observaciones eso podría precisar al respecto gracias doctora Ana muy buenos días le habla Javier si Javier como está doctora buenos días va a disculpar que recién me esté conectando teníamos una reunión en dirección de la red por el tema de la ejecución presupuestal doctora bueno pero Cristina estaba presente ya se le había encargado de ella que esté presente en la reunión doctora si si Javier Cristina ha participado también justo de eso estábamos hablando gracias si doctora quisiera dar algunos alcances es cierto tanto en la UDR y acá en la red lamentablemente pues tenemos en épocas tenemos dificultades con el personal uno porque se está reemplazando las renuncias y todo ese tema yo creo que es entendible que esté pasando ello pero doctora ante ello quizás por ahí yo le pediría de que también seamos un poquito más flexibles con esos temas de que si nos están devolviendo de repente como dice después de un año como lo manifestó Cristina entonces que también haga ahora flexibilidad para de repente lo que ya no se puede hacer levantamiento por los tiempos porque el personal ya no está o porque ya no se puede cambiar una boleta todo ese tema por ahora quizás puede ser aceptado con el compromiso de que de la fecha todo expediente que llega a la UDR tiene que estar ya bien revisado para evitar estas dificultades futuras ¿no? entonces el compromiso está autora de mejorar tanto en los expedientes de CPL traslados que ya se debe enviar bien revisados ¿no? para no tener esa dificultad para ello nosotros como Red Valle estamos estamos este ya implementando algunas este algunas medidas correctivas en la misma sede y en la misma micro redes para que entonces el expediente se ingresa de la mejor forma pero como le digo doctora yo le pediría de repente esos expedientes que ya es de un año atrás si no pudiera levantarse lo que nos pide entonces que haya un poco de flexibilidad para que sean aceptadas ¿no? y de ahora ya pues comprometernos a hacer mejor las cosas doctora Sí Javier no te preocupes justamente sobre ese tema hemos estado conversando ahora ¿no? Sí gracias Doctora me permite ¿me escucha? Sí te escuchamos si pudiéramos continuar por favor con la ponencia porque en realidad estamos bastante ajustados pero dar algunos alcances sobre lo que mencionó Cristina le han enviado con el oficio 205 2020 CIS GMRC UDR JUM y son como 5 6 oficios mencionando sí el retraso después de un año y en ese oficio todavía nos generan que tenemos que hacer el levantamiento de las observaciones en 15 días nosotros hemos mandado ese ese oficio mencionando para el cumplimiento de la normativa de la RJ la 132 del 2015 con el oficio 153 por eso se ha pedido esta reunión para tener claro sobre esos inconvenientes si están con esos oficios que se ha enviado para el levantamiento después de un año y en el tiempo de 15 días lo pueden verificar ahí está el oficio mencionado ahora el otro el gobierno regional está vigente la 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 directiva regional la 04 del 2019 de de viáticos y tiene ciertas modificaciones con la directiva la 07 en la cual menciona los tiempos o hasta los viáticos que se paga para eh a jauja desde huancayo el otro es que si verdaderamente nosotros o el año pasado la la direza sacó una resolución mencionando los tiempos de dos horas tres horas para poder ser reconocido ese también se ha enviado a la UDR con un oficio a la respuesta que se ha reconocido hasta el momento también no tenemos respuesta el otro casi se muere la laptop el otro punto es como mencionaba es de cuatro horas ¿no? pero ahí es ambiguo que es ida y vuelta en ciertas unidades ejecutoras solamente le están reconociendo la ida ahora por el decreto que menciona el el responsable financiero sobre las boletas en ningún momento dice solamente COVID en un momento todos han sido sospechosos seguimos siendo sospechosos cuando se hace una referencia no están siendo admitidos una referencia si es que uno si es diagnosticado COVID se manda a otro hospital y si es que no se manda a otro se tiene que ver la prioridad de salvar la vida no que voy a discriminar no tú no eres COVID y no te reconozco y voy a ir a la no voy a encontrar ningún restaurante en ese momento no han encontrado ningún restaurante porque no hay las boletas ahora en la región junín aparentemente se ha levantado la cuarentena desde el primero de octubre en las demás y vemos que en la directiva 04 que presentó la responsable financiero ahí menciona 80 soles y hospedaje de alimentación 70 pero en esa directiva también menciona que solamente se brinda el 70% en rendición con boletas y el 30% en declaración jurada para que sea reconocido esa directiva acá como como región junín y el otro es que nosotros como unidades como direza junín ya hemos tomado ciertas estrategias para no tener estos inconvenientes de de la demora de 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 la evaluación primero en en armar el expediente que es la que se está teniendo el inconveniente y el otro es que cuando se ve enviar se le solicita la UDR todos estamos teniendo el inconveniente por recursos humanos pero están viendo que la mayoría de expedientes que están siendo rechazados o se están haciendo devueltos en este año en estos meses son personas que ya no trabajan ya no laboran en las unidades ejecutoras la mayoría que han hecho los las referencias son ser un y lo que está conllevando es que están mencionando a sus compañeros para que no vengan a la región junina ahorita tenemos plazas que no han sido adjudicadas por esos motivos eso y por otros motivos que les están mencionando que no están siendo desembolsados lo que están gastando entonces por eso es esta reunión que se está teniendo para tener el nosotros como gobierno regional nos comprometemos de armar los expedientes con los menos errores y la por parte de la UDR pedimos que los expedientes sean evaluados en su tiempo correcto de acuerdo a la RJ y para el cumplimiento no eso sería todo doctora gracias sí gracias Liz no sé si tienes alguna precisión al respecto por favor son documentos que lo estamos atendiendo solo los que has mencionado y este de hecho que se les va a tener que dar una respuesta ahora también lo que se ha ido conversando ahora es de que si se va a tener la flexibilidad del caso es decir se va a ver los sustentos que están mandando para poder revisar los expedientes Liz alguna precisión al respecto por favor bien doctora bien como ya habíamos hablado el tema de flexibilidad ya se comentó al respecto ya se dio respuesta ya se ha mencionado que pues si tienen problemas de plazo tienen que adjuntar el documento mencionando la situación del porqué la demora de ese expediente ¿no? entonces eso es lo que ya se ha comentado con dos unidades ejecutoras la respuesta respecto al al oficio que han remitido respecto al fraccionamiento de pagos como ya les mencioné la directiva es clara o sea la directiva menciona el tiempo del cual puede ser reconocido si bien esa directiva la directiva regional menciona para el todo todo tipo de de comisión de servicio por diferentes fuentes de financiamiento hay que precisar que pues estamos hablando en el marco de la directiva de traslados por emergencia sin embargo vamos a hacer la consulta del caso con la finalidad de que sea considerada como ya les mencioné también para que en esta directiva actual que está siendo trabajada por GNF sea considerada ese tema entonces eso sería por esa parte lo que se puede mencionar es que pues todos los temas que estamos tratando acá es netamente relacionado o lo que dice la directiva lo que menciona la directiva y en el marco de esa norma es que se realiza la evaluación de expedientes de traslado por emergencia eso es lo que podemos precisar en resumen de todo lo que ha comentado el doctor Saulo gracias si doctor Saulo podríamos pasar por favor con la siguiente presentación bueno continuando con el programa que les habíamos manifestado estaría ya para empezar la presentación a cargo del área médica del área de auditoría en este caso del doctor Francis Jara y de la doctora Milenka Martínez a quien vamos a dar el paso primero agradecer a la contadora Liz Buendía pues por la por la presentación que ha realizado de la RJ y las precisiones respecto al trámite de expediente de sepelio gracias Liz Buendía y pasamos con con los doctores por favor doctor Francis doctor Milenka buenos días buenos días con todos doctor Saulo Buendía con el saludo pues de la mañana vamos a continuar con la exposición quisiera por favor que me confirmen si me están escuchando pueden visualizar por favor la pantalla se está visualizando la exposición si doctor muy bien bueno continuando eh coadyuvando también a este proceso de de expedientes o evaluación de expedientes por traslado nosotros como área médica también evaluamos lo que es el llenado correcto del FUA este es un FUA administrativo ya para lo cual igual nos basamos en la resolución jifatural el 132 del 2015 el código prestacional a utilizar es la 117 y las fuentes de información que nosotros usamos es el FUA en este caso nuestra aplicación informática CIDASIS y la hoja de referencia también tenemos en cuenta la resolución jifatural la 107 del 2015 que es la que indica el correcto llenado del formato único de atención de la FUA menciona esta RJ que es el instrumento en el que se va a registrar ya sea en forma física o magnética los datos referidos por el CIS como bien sabemos todos nosotros tiene una numeración única este formato nos sirve como fuente de información para los registros informáticos del CIS y los procesos de validación prestacional cabe recalcar que esta RJ da algunas especificaciones dentro de su contenido es así que habla del formato preimpreso ya como bien mencionábamos el número de formato ya debe estar preimpreso este es un punto importante que nosotros siempre evaluamos es la letra imprenta debe ser en mayúscula y legible como ustedes ven en las figuras que estamos presentando se encuentran algunos casos en los cuales se tiene algunos diagnósticos que no son comprensibles no es comprensible lo cual incumpliría en lo posible debe usar un solo color de tinta sea azul o negro evitar los borrones enmendaduras y correcciones como ven en la figura inferior ven que está corregido con corrector el furo se debe colocar X en los cuadros con alternativas no se colocan círculos corazones colocan hasta puntitos y nos dicen que ahí está la X el registro de C y firma es responsable de la atención el registro de firma y huella digital del asegurado o apoderado en señal de conformidad y el fuga por duplicado el original va al centro de digitación y la copia de la historia clínica tal cual establece la resolución como ya mencionaba estas son las tres fuentes de información las cuales hacer la evaluación de la auditoría el correcto llenado del formato fúa lo importante es precisar que se debe colocar el código RENAES de la IPES por si acaso esta información fue socializada por Diresa Junín a inicios de este año lo cual asumimos también nosotros que fue socializada a todas sus unidades ejecutoras el nombre de la IPES que realiza la atención personal que atiende se marca de la IPES con X lugar de atención intramural y en atención se marca emergencia del asegurado y usuario la identificación en el TDI se pone 2 seguido por el documento de identidad el código del asegurado CIS el 172 seguido del DNI los nombres apellidos y nombres completos el sexo que es importante marcar la fecha de nacimiento el número de historia clínica si fuese necesario se marca también en los recuadros de salud materna puede ser una gestante o una puertera es un ejemplo donde se ven las marcas que han realizado el llenado ya en un formato y esos mismos datos que ustedes proceden a llenar son los mismos datos que nosotros verificamos en el aplicativo CIS los datos de la identidad los datos del asegurado el código del asegurado CIS su número de DNI los apellidos materno paterno y los nombres de mismo modo es importante mencionar que en el ítem de atención tiene que figurar lo mismo que ha marcado en el FUA en el concepto prestacional traslado de emergencia continuando con el correcto llenado también se marca la fecha de atención consignar la hora en la que sale la referencia el código prestacional no olvidarse el 117 en esta parte que viene es importante precisar que este recuadro de aquí se llama concepto prestacional en todo el recuadro solamente se realiza una sola marca tenemos algunos casos que marcan atención directa y traslado lo cual anularía ese FUA del mismo modo el siguiente recuadro es del destino del asegurado también hemos tenido casos que en este recuadro del destino del asegurado hay doble marca porque hago recalco en estos dos puntos que muchas veces cuando se observa se pone en las observaciones mal llenado del recuadro o del ítem de concepto prestacional tienen que verificar esta parte concepto prestacional o también se puede poner mal llenado del ítem del destino del asegurado porque puede ser que tenga doble marca o no esté llenado seguidamente se coloca el código RENAES de la IPRES a la cual se ha hecho la referencia el establecimiento el cual se requiere o se contrarrecie y el número de la hoja de referencia o contrarreferencia que tiene que ser la misma que se está usando al momento de referir o contrarreferir al paciente este es un ejemplo del llenado y como podemos ver acá no está colocando el código RENAES de la IPRES como una observación ya lo vamos a ir viendo más adelante de mismo modo cuando se ha hecho la digitación de ese FUA ya nos aparece en el Ciasis los ítems que han tenido que ser llenados lugar de atención intramural personal que atiende el establecimiento la fecha y hora del traslado el código prestacional el 117 destino del asegurado que era el ítem referencia por emergencia el hospital y acá si ya nos aparece el código RENAES del hospital que como ustedes han podido ver no coincide con el anterior caso los diagnósticos tienen que poner si es definitivo o presuntivo o repetitivo el código CIE10 el número de DNI del profesional que realiza la atención el nombre completo del profesional de atención tiene que ser legible por favor el número de colegiatura responsable de la atención dependiendo si es médico 1 2 farmacéutico 3 cirujano dentista y en ese orden firma y huella digital del responsable de la atención firma y huella perdón firma y sello del responsable de la atención y firma y huella digital del asegurado que está siendo beneficiado de esa referencia esos mismos datos se tienen que consignar en la hoja de referencia las hojas de referencia normalmente vienen ya enumeradas la fecha y hora de la que se está realizando la referencia el establecimiento que refiere también se tiene que llenar el establecimiento de destino y los datos personales del asegurado esta es la última parte del FUA en el cual vemos el llenado que debe realizarse los diagnósticos el nombre de la atención el número de colegiatura si tuviera especialidad y si fuera el caso se coloca el registro nacional de especialidad también si es que lo tuviera el profesional firma y sello del responsable y huella y firma de la seguridad y eso y eso es lo que se puede corroborar en el aplicativo informático la referencia el diagnóstico debe coincidir en esta parte de la hoja de referencia por favor consignar o estar bien seguros de que haya firma y huella del responsable de la referencia firma y sello perdón del responsable del establecimiento de salud firma y sello de la persona que acompaña y el personal que recibe tiene que consignar la fecha y hora que recepciona al paciente el estado en cual lo recepciona su firma y su sello tener en cuenta por favor que nuestra resolución jefacural se basa y dentro de los antecedentes menciona la resolución ministerial la 751 del 2004 quien aprueba la norma técnica la 018 del MinSA que todos los profesionales que estamos realizando una referencia por emergencia debemos conocer esta norma técnica nos habla del sistema de referencias y contrarreferencias de los establecimientos de salud del MinSA para especificar algunos puntos y ya terminar y pasar con la casuística que estamos teniendo vemos que la emergencia se considera cuando el usuario según criterios de clasificación de emergencia presenta signos y síntomas que pueden quedar y que indican gravedad y riesgo de perder la vida o posibilidad de quedar con secuelas de invalidez en ese caso se considera una emergencia y se realiza un traslado por emergencia también se realiza el traslado cuando se necesita de un apoyo diagnóstico cuando el usuario requiere la confirmación diagnóstica seguimiento control o alguna prueba o examen que no cuente el establecimiento de salud de origen estos son algunos datos que deben tomar en cuenta el nivel del establecimiento de origen de la referencia ellos son responsables del correcto llenado de la hoja de referencia y estas son las actividades que tiene que realizar el establecimiento de salud de destino tiene que corroborar esa información recibir al usuario y solicitar la hoja de referencia y verificar la calidad de la hoja de referencia así como la pertinencia de la referencia eso lo realiza el establecimiento que recibe al paciente estos dos puntos son importantes y en su momento se hizo la consulta a Greco se considera referencia injustificada en dos casos cuando el establecimiento de origen de la referencia si contaba con la capacidad resolutiva para solucionar el motivo de la referencia que nos ha ocurrido en determinados momentos o cuando el establecimiento del destino no cuenta con la capacidad resolutiva para resolver el motivo de la referencia es así que en algunos establecimientos el paciente llega a presentar hasta tres referencias en dos días es referido de un establecimiento de primer nivel a uno tal vez a un 1.4 el 1.4 no contaba con la capacidad resolutiva lo mandaba al hospital de la región y el hospital de la región no tenía la capacidad resolutiva y lo mandaba al INE entonces tengan en cuenta que según esta resolución ministerial y la norma técnica la 018 eso caería en una referencia injustificada también hay contrarreferencias injustificadas es aquella en la que todavía merita seguir en el establecimiento que lo refirió porque tal vez todavía necesita continuar con su tratamiento o cuando se contrarrefiere al paciente sin tener en cuenta la cartera de servicios y capacidad resolutiva del establecimiento a contrarreferir para manejar el caso esos son puntos importantes que deben tener en cuenta para terminar es importante precisar porque se ha conversado inclusive con varios médicos que nos llaman y nos dicen por qué no me aceptan la referencia y muchas veces ponen diagnósticos de prioridad tres o cuatro por favor tenemos una norma técnica de salud de los servicios de medicina perdón de emergencia los cuales establecen que solamente se realizan los traslados por emergencia aquellos diagnósticos que tengan prioridad uno entonces es importante que todo personal de salud que se haga responsable del traslado o que sea responsable del traslado por emergencia pueda tener en cuenta cuáles son los diagnósticos de prioridad uno hemos visto casos de gastritis solamente le ponen el diagnóstico de gastritis y lo refieren no dice no pero es que empezaba a sangrar pero no están esos diagnósticos entonces es importante precisar ello esto está bajo la resolución ministerial la 386 del 2016 a continuación voy a dar pase por favor a la doctora milenca martínez que me acompaña ahora para que podamos ver las observaciones más frecuentes bueno bueno continuando con la capacitación es importante que puedan visualizar las observaciones frecuentes que estamos encontrando durante la evaluación de los expedientes de traslado básicamente poniendo en pie que nuestras evidencias o fuentes de verificación en cuanto al área médica es el llenado correcto del fúa que va a ser reflejada de acuerdo a lo que registran en la hoja y también registrados en el sí a sí las causas de observaciones más frecuentes que estamos encontrando básicamente están dadas en cuanto al registro correcto del fúa y las hojas de referencia deberían ser dadas de acuerdo a la normativa vigente paso a mostrarles lo que hemos encontrado últimamente por ejemplo de acuerdo a la normativa pide o señala de que el registro sea con letra legible ¿no? de un solo color sea entendible entonces podemos ver acá en la captura del fúa por ejemplo el número del dni del responsable de la atención bueno yo no lo veo legible entonces no es dado a poder verificar en el sí a sí si es correcto o si coinciden los datos de igual manera el nombre del responsable de la atención no es legible el nombre de colegiatura y todos los datos que está pidiendo el fúa entonces es un motivo de observación luego a ello también podemos ver que el código de EMI estos originales registraron el fúa si no porque los originales registraron los saco copia miren ahí te los saco copia ya milenca un ratito por favor sí que apaguen sus micros por favor tengan el cuidado del caso muchas gracias bueno continúa bueno continuando podemos evidenciar acá la no coincidencia en cuanto al registro del código de etnia en el fúa registraron 058 y en el sí asís 80 entonces eso también es motivo de observación los datos que ustedes registran en el fúa tienen que ser registrados en el sí asís y viceversa todo tomando de base la hoja de referencia por ejemplo acá en lo que es la hoja de referencia lo que también se ha encontrado es el nombre del establecimiento de origen de la referencia y tanto el destino de la referencia deben ser registrados tal como se señala el nombre del establecimiento de salud podemos ver acá que le ponen que lo refieren a un hospital pero no sabemos a qué establecimiento está siendo referido entonces esto también siendo fuente principal o primordial en el momento de registro en el fúa es que también cometen los errores no registran el establecimiento correcto acá podemos ver el examen físico de forma incompleta ¿no? porque básicamente la hoja de referencia al ser registrado tenemos que basarnos al diagnóstico ¿no? que estamos nosotros haciendo motivo de la de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acá podemos ver el código RENAES no estar registrado correctamente. que prácticamente. están poniendo dos tipos de código. Están poniendo dos tipos de código. Entonces, el código RENAES ya fue socializado por la direza. Nosotros ponemos o tomamos de conocimiento que las cifras también tienen de conocimiento esto. Entonces, entonces, por favor, registren el código RENAES. Entonces, por favor, registren el código RENAES actualizado y correcto de acuerdo al establecimiento de salud que refieren o es el establecimiento de origen, ¿no? Acá podemos ver una hoja de referencia donde el examen físico, como él es manifiesto, no refleja el diagnóstico por el cual están refiriendo. Pero más aún no es entendible, o sea, OE, de qué es, OIA, qué es, a qué se refiere. Entonces, esta hoja de referencia fue observada, el expediente fue observado, se pidió la justificación o señalen qué es lo que pasó, a qué se refiere en esa cifra y mandan eso, ¿no? El establecimiento refiere que OEA era un orificio cervical abierto y OIA era orificio cervical cerrado. Entonces, creo que el personal de salud tiene que ser más cuidadoso en cuanto a su registro en las hojas de referencia, ¿no? Registrar correctamente y le recalco, tiene que ir justificando el diagnóstico de referencia. Acá podemos ver el nombre del establecimiento a donde se refiere en siglas, lo cual tampoco es correcto, tienen que registrar completo, por lo menos sea una sigla conocida, ¿no? Más aún, acá también podemos ver el diagnóstico, por ejemplo, este es un RN, donde lo refieren por hipoglicemia neonatal, ¿no? Y miren ustedes, más adelante vamos a ver esa diapositiva. Acá básicamente es la forma de registro del nombre de la IPES, ¿no? Está en siglas, lo cual no es correcto. Acá podemos ver la inconsistencia en cuanto a los CIES-10. Podemos ver que en el FUA registran colesistitis aguda, K800, en la hoja de referencia, bueno, acá hay borrón y enmendadura, lo que básicamente también invalidaría o dudaría en cuanto al registro del CIES-10, pero es con respecto a la colesistitis aguda. Y en el CIES-10 evidenciamos que la K088 es otras afecciones específicas de los dientes. Entonces, hay un error en cuanto al registro del CIES-10. Entonces, eso también hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos un CIES-10 correcto en la hoja de referencia, se va a registrar el CIES-10 correcto en el FUA y también en el CIES-10. Entonces, las tres fuentes tienen que coincidir. Acá podemos evidenciar que existen tres diagnósticos, ¿no? Le ponen el CIES-10 de los tres diagnósticos, pero no ponen la descripción del primer diagnóstico. Entonces, no sé qué es lo que sucedió ahí, entonces lo mandan así el expediente y tenemos que observar. Acá podemos evidenciar que en la hoja de referencia detallan tres diagnósticos, ¿no? En el FUA también registran los tres diagnósticos, pero en el CIES-10 no registraron el tercer diagnóstico, que es hematuria. Entonces, esta inconsistencia también se está observando. Acá podemos evidenciar el registro del código de direza 172, ¿verdad? Pero en el CIES-10 vamos a ver que el código de asegurado es 222. Entonces, hay que verificar bien cuál es el código de afiliación del asegurado. Entonces, tiene que haber concordancia con el CIES-10. También podemos ver en este FUA que no registran sexo, ¿no? El código RENAES incorrecto del establecimiento, pero en el CIES-10 podemos ver que sí. El paciente es de sexo masculino. Y el código RENAES del establecimiento de referencia también está, ¿no? 520. Pero en el FUA no registran eso. Entonces, hay que verificar, hay que corregir y hay que enviar correctamente llenado el FUA. Acá podemos evidenciar una hoja de referencia con el sello del profesional que recepciona la referencia, pero solo está el sello, no está la firma del responsable. Entonces, hay que verificar bien ello. El falta, el registro del tratamiento también, ¿no? Entonces, se está observando por ese motivo. Acá, en este FUA podemos ver el destino del asegurado en blanco. No hay ninguna marca. Entonces, no está, no es lo correcto. No debería ser marcado emergencia. Tan solo por esta falta de marca, se está observando y se está devolviendo expediente. Entonces, hay que tener cuidado, garantizar un llenado correcto de FUA y también lo de la hoja de referencia, ¿no? Un registro correcto. Acá podemos evidenciar, ¿no? Del FUA anterior que sí, es un registro de referencia, pero marcaron en el FUA. Acá podemos hacer mención o recalcar, están adjuntando esta hoja de referencia, ¿no? Que está utilizando los establecimientos de salud, pero cuando mandan la copia o adjuntan en el expediente, son copias ilegibles. No podemos evidenciar mucha información que es importante durante la evaluación. Entonces, le pediríamos, por favor, que manden una copia más legible, ¿no? En la misma hoja de referencia podemos evidenciar que quien firma, el responsable del establecimiento, el nombre señala Edith Silva Pariona, pero quien sella es otra persona, es un médico cirujano, es otro profesional, es Palomino Rojas. Entonces, hay que tener cuidado. Donde ustedes describen el nombre y apellido del responsable, tiene que coincidir con quien firma, ¿no? Quien pone el sello y firma. De igual manera, ¿qué pasó? Le ponen el sello, no se evidencia la firma, ni tampoco la hora y fecha de recepción de la hoja de referencia, que es un dato muy importante, ¿no? Acá podemos ver lo que hace un momento les mencionaba. El diagnóstico de un RN, motivo de referencia, hipoglicemia neonatal. Pero podemos ver que en la hoja de referencia, de igual manera, hipoglicemia neonatal. Y en el sí asís, es insuficiencia hepática alcohólica. Es la misma referencia. Entonces, no está coincidiendo el diagnóstico registrado en la hoja de referencia y en el FUA, con el sí asís. En la par, en la hoja de referencia que les hago mención del RN, de igual manera, no hay consistencia en los datos del responsable que describen, ¿no? Wilfredo Panés, y quien sella es Ada Vicente. Entonces, no hay consistencia en esos datos, lo cual hace que se observe el expediente, ¿no? Y por último, podemos evidenciar acá que en el sí asís registran el nombre de la asegurada Lisbeth, con T y H. Lisbeth, con Z, ¿no? Y en el FUA podemos ver que dice Lisbeth, con S. Entonces, hay que tener cuidado en el momento que registramos el FUA, porque cuando usted registra en el sí asís, ponemos el DNI y ajala los datos del asegurado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en el momento del registro de datos, nombres, apellidos de la asegurada, ¿no? Tal como debe de estar en el DNI. Bueno, esas son todas las observaciones más frecuentes que estamos encontrando durante la evaluación del área médica, ¿no? Que son motivos los cuales también se devuelven los expedientes. Y como podemos ver, está en manos del profesional de salud que realiza la referencia en cuanto al registro de la hoja de referencia, ¿no? Un llenado correcto en cuanto a anamnesis, examen físico, que esté reflejado de acuerdo a la emergencia y el diagnóstico que consignan para que pueda ser reflejado en el FUA y en el sí asís. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Por favor, si tuvieran alguna interrogante... Bueno, como pueden apreciar, luego de las dos exposiciones del área financiera y del área prestacional, la revisión que se realiza en el expediente es de forma integral, ¿no? Pasan por las dos áreas. Inclusive, el expediente de Cepelio pasa por tres áreas porque tiene que ser validado por el área de afiliaciones. Entonces, el resultado al final de la evaluación conjunta es la que es de vueltas observada, ¿no? Gracias, por favor. Agradecer al doctor Francis Jara, a la doctora Milenka Martínez por la presentación, ¿no? Que han realizado, parece que ha sido bastante puntual. Más bien, este doctor Francis, solicitarle tal vez estuviera bien compartir los números de teléfono de ustedes dos para poder compartir con las CIPRES que están presentes, ¿no? Para las consultas posteriores que se podrían... Ok, doctora. En el chat vamos a compartir los números celulares tanto de la doctora Milenka como de mi persona para cualquier consulta o duda que puedan tener entre las ejecutoras o las CIPRES que realizan las referencias por emergencia, el traslado por emergencia. Gracias. 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 Doctor Francis, buenos días. Si te quisiera hacer una pregunta, le habla la monitora Cristina Ramos de la Unidad de Seguros Públicos de la Red de Salva y del Mantaro. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Cristina. Sí te escucho, adelante, por favor. Doctor Francis, en el tema del correcto y rellenado del FUA, mi primera pregunta es, en el ítem de lo que es la atención, solamente se va a consignar el tema de la emergencia o también se podría consignar la referencia, o sea, si ha sido referido de otro establecimiento de menor categoría, digamos de un 1.1 a un 1.3, y ese 1.3 refiere a un nivel ya 1.4, usted estaba mencionando de que por ello se estaba observando, no sé, doctor, esto no me ha quedado claro, por favor, pero mi pregunta es si también podría ir consignado en el ítem donde dice atención, también se podría ir consignado el tema de la referencia de otro nivel de menor resolución, ¿se puede o no se puede, doctor, por favor? Y el otro tema que se está visualizando, la licenciada Liz mencionó que dentro del correcto y rellenado del FUA, los datos del asegurado, si el asegurado es el que firma, también se tendría que registrar los nombres completos del paciente y el DNI del paciente, del asegurado, ¿verdad? En el cual se está visualizando en las diapositivas que solamente se registra su firma y su huella. ¿Es solamente firma o huella o es todos los datos completos del asegurado? Ya sea asegurado o sea apoderado, doctor. Muy bien, hay un punto importante que se debe recalcar. Nosotros nos basamos básicamente en la resolución ministerial, la 751 del 2004, que aprueba la norma técnica, la 018 del MINSA. Esta norma establece en su ítem número 8 que se considera referencias injustificadas. En el primer caso que me menciona, caería en una referencia injustificada, porque el establecimiento de primer nivel debería hacer la coordinación previo a hacer la referencia. Se supone que va a hacer la referencia a un establecimiento en el cual va a poder absolver, o sea, va a dar la responsabilidad del paciente a esa IPRES para que pueda resolver la patología. Se van a presentar en algunos casos, van a ser excepcionales, en los cuales tal vez ya estaba en horario de salida, llega el paciente y el profesional que iba a recepcionar la referencia no se encontraba, o ya no cuenta con la capacidad resolutiva en ese momento, ¿no? Entonces, en ese caso, sí están volviendo a ser una segunda, hasta inclusive, como les he mencionado, hasta una tercera referencia. Lo cual no sería lo adecuado, pero si mandan la justificación necesaria, no habría el inconveniente, sí lo estamos reconociendo. Pero, por favor, se les pediría que por un tema de realizar una referencia efectiva y también que el paciente no esté yendo a tres establecimientos de salud diferentes, se pueda realizar la referencia con el hospital o con el establecimiento que va a poder absolver o resolver la patología. Eso es por un lado. En tu segunda consulta sobre el FUA, cuando en la parte inferior el que firma es el asegurado, y lo establece la resolución jefatural del correcto llenado de FUA, en este caso, cuando el que firma es la persona beneficiaria, solamente firma su huella digital. Pero cuando es el apoderado quien va a firmar, sí tiene que firmar, consignar sus nombres y apellidos completos, tiene que consignar el número de DNI y tiene que consignar la huella digital. Y tiene que, hay una marca ahí, a ver voy a poder compartir un momento la pantalla, permítanme un momentito. En este caso, cuando es el asegurado, solamente se consigna la firma, en este caso debe ser una paciente que no puede firmar, tal vez es iletrada, firma y la huella. Pero cuando es apoderado, se marca el ítem de apoderado, se consigna su firma, se consignan nombres y apellidos del apoderado, el DNI del apoderado y la huella digital. La otra consulta que nos hacías, era respecto al tema de si se puede marcar acá referido. Sí se puede marcar, si el paciente fue referido de otro establecimiento, se marca referido y tienes que poner el código RENAES del establecimiento que realizó la referencia, el nombre de la IPRES que realizó la primera referencia y el número de hoja de referencia con la cual llegó. Sí se puede marcar también. Estos casos también se dan en las hojas de contrarreferencia, teniendo en cuenta que el paciente puede venir referido de un establecimiento de menor complejidad, sobre todo a nuestros hospitales grandes, en este caso al hospital Carmen y Carrión, que son los más grandes de la región, y ellos hacen o realizan una contrarreferencia para devolver al paciente a su establecimiento de origen. Entonces, en esos casos, si ellos consignan referencia, el código RENAES del establecimiento al cual les refirió, el nombre y el número de hoja de referencia con la cual llegó. ¿Alguna consulta más, por favor? Doctor Francis, disculpe que sea un poco fastidiosa. El otro inconveniente que tenemos en el tema de traslados de emergencia es con el tema de las hojas de referencia que estamos enviando a la UDR. O sea, por ahí tenemos todavía la preocupación, en realidad, si van a ser aceptadas o no, ya que la documentación con el tema de las hojas de impresas de REFCOM que se están realizando, ya se ha enviado el documento al área de referencias, el área de referencias se han enviado ya a la direza, también muy aparte se ha enviado ya un documento a la direza con ese tema, doctor. Entonces, yo hasta ahora, hasta la fecha, no tengo respuesta y esperar de que los expedientes se sigan ahí manteniendo. La única opción o la única modalidad que he tomado es de enviar esos expedientes, ya pero apuntando la copia de la historia clínica de emergencia, en el cual sí se visualiza el tratamiento, ya que en estas hojas de REFCOM no se está visualizando el tema del tratamiento, ya, y lo otro, doctor, que tenemos la dificultad de algunos diagnósticos, en el CIE-10, en el cual en el aplicativo nos registran, llámese así como lo que es apendicitis aguda, ¿no? En nuestro aplicativo, en el CIE-10 nos registra como K-35.9, y está en la regla de consistencia 53 en los diagnósticos, está con ese diagnóstico, pero ahora en el tema de mi aplicativo del REFCOM, me sale otro código que es la K-35.8, Entonces, ahí lo único, la única salvedad para no perder esa referencia, estoy pidiendo que ellos hagan su informe médico o su informe, ¿no? ¿Por qué motivo? En la hoja de referencia viene el otro código, y en el FUA se consigna el código que nos corresponde en el aplicativo, doctor, no sé si eso será válido, o, o, de verdad, ahorita sí está incierto, doctor. Claro, tener en cuenta que en su momento cuando nos hicieron dicha consulta, se fue claro que en este caso el REFCOM no es un sistema que pertenezca a nosotros como CIS. Se les pidió que ustedes puedan tratar de ver a través de su direza, poder canalizar estas dudas con el tema de este aplicativo, ¿no? Del REFCOM. Los expedientes que sí nos han estado enviando, ¿no? Con el sustento de las historias clínicas han sido evaluados, están siendo evaluados, y nosotros estamos dando el, o sea, estamos controlando, estamos haciendo la auditoría de los casos, no estamos teniendo inconvenientes porque entendemos que hay dificultades, y está de sustento la historia clínica. En su momento nosotros hicimos también las consultas con GREP y no había inconveniente, pero sí nos precisaban que esto no puede durar mucho tiempo, entonces es un tema que realmente direza tendría que ver porque entenderán que ese aplicativo no es nuestro. Sobre los códigos CIS también es importante precisar que no debe haber diferencias, ¿no? Entonces, si ya estamos notando que este aplicativo está teniendo alguna inconsistencia, sí, se les pediría que ustedes puedan, este, dar esa solución a través de su direza, ¿no? porque es un aplicativo netamente de ustedes, nosotros no intervenimos en el aplicativo del RENCON como CIS. Ya, doctor, muchísimas gracias. A ver, doctor, yo también que en el chat, por favor, sí, un momento, en el chat hemos consignado los números de celular, la doctora Milenka Martínez, como el mío también. Adelante, doctor. Doctor, disculpen, muy buenas tardes, muy buenos días todavía. Lo que está mencionando Cristina, de Red Bay del Mantaro, es lo que no tiene consistencia los CIE-10, uno por parte del RENCON, que lo maneja el MINSA, y nosotros estamos sujetos al MINSA, el CIS también. Y, nosotros hemos mandado con el oficio, ahorita justo se está buscando, a la UDR, sobre la homologación del CIE-10, porque el CIE-10 que maneja el CIS, es el internacional, y el CIE-10 que maneja el MINSA, por el, por lo RENCON y por todo, es por el CIE-10 peruano, yo me recuerdo que ha salido la resolución ministerial 902 o 912 del 2017-2018, que nos daban cierto tiempo de homologación de códigos, y hasta el momento el CIE-10 no lo ha hecho. por eso tenemos el inconveniente, sobre los, sobre esos códigos, que, ya no es de ahora, es de hace tiempo, eso se ha mandado por eso, la homologación a la UDR, R, y, que, nosotros nos sujetamos al MINSA, y el MINSA, esos códigos varían, como dicen, no, el 0 por la X, y el problema que, no tenemos la, la, la validación, ahora el médico, cuando hace la referencia, no dice, no, la FUA es una, el código es tanto, y para el RECOM es tanto, entonces, ahí tenemos el inconveniente, doctor, más bien, ese documento nosotros le hemos enviado, a ustedes, por favor, pedimos que se canalice, con, con el CIE-CENTRAL, para, que, se pueda homologar esos códigos, por favor, doctor, gracias. Sí, respecto a los documentos, Saulo, estos se han, han sido ya canalizados, oportunamente, el detalle es el entendimiento, que tenemos que ver, que no solamente esto va a aplicar, para una región, o para una provincia, o para una unidad ejecutora, sino vemos, de que a través de, de esta situación, del, del RECOM que manifiestas, más las solicitudes que ustedes han tenido, nuestro aplicativo, no va a atender solamente un requerimiento de algo, ¿no? Para las reglas de consistencia, de validación, etcétera, que nosotros también podemos tener, esto tiene que ser, en todo caso, canalizado a alto nivel, según entiendo, tendría que ser, en todo caso, un entendimiento entre el Ministerio de Salud, ¿no? Y, en este caso, el CIS también, que tendrían que ver, cuáles son los puntos, que están, que están sucediendo, y esto tendría que ser, a través, en todo caso, de, de la, de la dirección, de la doctora, de la doctora, Magali Flores, ¿no? ¿Cómo se puede? Con cargada de referencias, para que pueda manifestar. ¿Cómo se está filtrando, eh, alguien que está con el audio prendido? ¿Aló? Ya. Bueno, entonces, eso tendría que ser, eh, asumido, ¿no? De un compromiso a alto nivel, definitivamente, que escaparía solamente al tema de que, este de Refcon, no solamente es a nivel de dirección, es a nivel nacional, su uso, ¿no? Que, que se está teniendo. Entonces, tendríamos que verlo a alto nivel. Más bien, haremos el seguimiento del caso, del documento que manifiestas, y, este, manifestar también la problemática, que, que hoy día, están, eh, manifestando, ¿no? Gracias, Saulo. ¿Alguna consulta más? Bueno, doctora, sería todo, más bien, agradecer a, a, a su equipo, a usted, y a todo su equipo, por la predisposición, y, a todo el personal que, ha acudido hoy día, a la reunión, eh, como le digo, tenemos, eh, nosotros el compromiso de, eh, de mejorar en los expedientes, para que no puedan, tener muchos errores. más bien, más bien, muchísimas gracias, doctora, a todo su equipo, y, hasta otra oportunidad, gracias, doctora. Sí, gracias, Saulo, gracias por, por la apertura, por el Zoom que nos han brindado, y por estar, pues, siempre pendientes de, de todos los problemas que está habiendo, y hacer el seguimiento, ¿no? más bien, solicitarles algo, sin ánimos de incomodar a nadie, es el tema de la puntualidad, ¿no? Nosotros hemos estado conectados a las nueve en punto, eh, teníamos previsto que por lo menos nos tardaríamos unos diez minutos, tal vez en que se unieran, pero hemos visto que el máximo del aforo se ha logrado todavía a partir de las nueve y media hasta las diez de la mañana, entonces, más bien, suplicarte, tal vez, Saulo, a través de tu persona, coordinar con las unidades ejecutoras para ver la hora más adecuada, tal vez, de la asistencia técnica para que se dé, porque sí que hiciéramos de que todos participen de forma igual, es decir, que empecemos a una hora, todos, para poder seguir la ilación, hay personas que se han estado uniendo en el transcurso de la reunión, y un tanto que también la información se pierde, solamente llega a un grupo de personas y no llega a todos los que deberían de conocer esta información, entonces, por nosotros no hay inconveniente que sea en la mañana o en la tarde en futuras asistencias técnicas, para mañana, más bien, por favor, la súplica del caso, nosotros tenemos los días viernes una reunión a nivel institucional, donde va a ser imposible faltar, entonces, sí, les pedimos para mañana el tema de la puntualidad, miren, nosotros teníamos programado terminar a las 11, y son las 12 del día, agradecerles también por, por el tiempo que están dedicando de estar acá, hasta esta hora, que sé que han dejado cosas que hacer, con la finalidad de poder participar, muy agradecidos, esperando que Dios nos siga brindando salud, que es lo más importante, para poder seguir trabajando, trabajando en aras de una mejor atención a nuestros afiliados, que también son la población que ustedes están viendo, porque aquí hay varios establecimientos, muchas gracias, y bueno, será hasta otra oportunidad con el equipo de las diferentes unidades ejecutoras de hoy, y con direza nos estamos viendo mañana, muy agradecidos a ustedes y a mi equipo que se ha preparado, gracias. Gracias doctora por la ponencia, y a su equipo técnico también que tiene, muchísimas gracias doctora, mañana se estará corrigiendo la puntualidad, se tomarán algunas medidas, para que no vuelva a suceder lo mismo de hoy. Hasta mañana doctora. Hasta mañana, muchas gracias Wendy. Gracias doctora, gracias. 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 Punto, punto.